This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda raza como estan? Yo soy el PrimoAzul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo otro juego totalmente gratis para la PC Y bueno, este juego tenemos hasta el día 29 de septiembre para descargarlo Prácticamente unos 26 días, este juego se llama Flat Out Y bueno, tenemos que conducir sin límites en las carreras más desenfrenadas que puedas imaginar Todo vale para ganar, si no puedes adelantar a tus rivales pues deshazte de ellos, chócalos o estréguelos o haces lo que tú quieras Pero consigue premios, la mejora de tu coche y disfruta lo grande de todas las emociones de la velocidad Y si lo tuyo es la habilidad al volante, atrévete con las acrobacias, bolos, dardos, salto de altura y 6 minijuegos para demostrar que eres el mejor Si te gusta conducir rápido, pelear duro y pasarlo en grande, juega Flat Out, es tu juego Ok, ya sabes, descárgate este juego, prácticamente tenemos 26 días, así que espero que te la pases de lo mejor Aquí están mirando lo que son unas pequeñas imágenes de fondo para que chequen más o menos de qué se trata Es un tipo derbi, la verdad está muy muy bien, se los recomiendo Y bueno, recuerden darle un pinche like a estos videos para obviamente más juegos como estos Recuerden que esto ayuda muchísimo para que obviamente más gente lo mire y los descarguen antes de que lo vayan a quitar Recuerden suscribirse a las redes sociales que están apareciendo en la parte de arriba Y en la parte de abajo en la descripción para que vayan y me sigan Y estén atentos a cada cosa que hacemos y cada juego o cada dinámica que hay en el canal Ya saben, Razak, yo soy Primo Azul, nos vemos en la próxima Bye